Hace unos meses recordamos algunas películas animadas que quizás no hayan visto, bueno, aunque esos ejemplos eran muy buenos, si nos lo preguntan también hay que recordar que hay muchísimas películas animadas en todos lados, y con los servicios de streaming ampliando sus fronteras para ofrecer más entretenimiento en casa, estas parecen salir más rápido que el chavo del 8 en la televisión, así que hablemos de unas cuantas más. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Algunos de estos filmes serán más conocidos que los de la lista anterior, pero nunca está nada mal un poco más de exposición, ¿no creen? Muchos no se han dado cuenta, pero la animación es más que un género de películas, es más bien un medio para contar historias, así como los libros, los audios y el teatro, quizás no veremos tantos ejemplos artísticos de eso aquí, pero entretenimiento es entretenimiento, válgame la redundancia. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones. Ah, los primeros años del 2000, cuando el boom de coleccionables estaba a tope, no podía ser niño y no haber hablado de cosas como Pokémon, Digimon, Beyblade y, por supuesto, Yu-Gi-Oh! y sus cartas de monstruos. Bueno, eso fue hace tiempo y la serie original acabó tiempo después, ahora vivimos en una especie de boom nostálgico y todo lo que alguna vez existió hace 10 años o más, regresa de alguna manera y Yu-Gi-Oh! no fue la excepción. Cuando los 7 artículos del milenio se junten de nuevo, el faraón regresará del otro mundo. El lado oscuro de las dimensiones fue lanzado en Japón y en otras partes del mundo en el 2017 y nos cuenta la historia de los personajes de la serie tiempo después del final de esta. Un nuevo rival con poderes místicos sale a la luz, Kaiba trata de enfrentarse al faraón otra vez y un mal que estaba en la serie original, vuelve de alguna manera. Realmente todo es una excusa para darnos más de lo que veíamos en la serie, duelos de cartas exagerados y líneas de diálogo acerca de la amistad que juraría solo pertenecían a las telenovelas de la India y en estos casos el lado oscuro de las dimensiones satisface y un poco más. En un filme escrito por el mismísimo creador de Yu-Gi-Oh! y contando una historia que resulta en un filme de 2 horas, suena algo excesivo para una película de un juego de cartas de monstruos, pero tiene suficiente para entretener a los fans y a unas audiencias generales, aunque quizás no mucho estos últimos. Todo lo que pedías como fan está aquí, los monstruos clásicos como el mago oscuro, el dragón blanco de ojos azules y unas cuantas cartas nuevas. Estamos seguros que los coleccionistas estuvieron más que agradecidos y quizás hemos tenido muchas instancias de Yu-Gi peleando contra Kaiba en un duelo pero siempre será bienvenido otro, especialmente cuando se ve tan bien como aquí. De los mejores detalles de este filme especial tenemos una animación fluida y un look que es una evolución natural de la serie original. Tenemos bastantes duelos de cartas que van más rápido que en la serie, una música algo nostálgica y un Seto Kaiba totalmente descontrolado en su ego y habilidad para humillar a otros, siendo el personaje destacado el lado oscuro de las dimensiones. Quizás sea más para fans que para el público en general, pues entender que los malos detalles de Yu-Gi-Oh! sean parte del encanto es un gusto que se adquiere con el tiempo, pero de cualquier forma esto resultó en algo que fue satisfactorio para los fans y les dio más cartas que coleccionar, y más momentos de los cuales recordar. Definitivamente, nuestro sello de aprobación es hora del duelo. Haré que te retractes de tus palabras, último dragoneo de ojos azules. Número 5. Lupin III. El primero. La franquicia de Lupin III es considerada la obra maestra del creador japonés llamado Monkey Punch. Empezó como un manga publicado en 1967 a 1969 hablando de las aventuras del experto ladrón Lupin III, nieto del personaje Arsenio Lupin de las obras de Maurice Leblanc. Quizás algunos lo conocen más por el filme dirigido por Hayao Miyazaki de la fama de los estudios Ghibli, en la película El Castillo Cagliostro. En fin, uno de los sueños de Monkey Punch era trasladar su creación aproximadamente al mundo del 3D. Y aunque falleció antes del estreno de la película, su sueño se hizo realidad en el 2019 con el filme Lupin III, el primero. Justo lo que esperábamos. Este filme nos cuenta una historia de los años 60's, donde Lupin, famoso ladrón mundial, ayudará al arqueóloga Leticia a descubrir los secretos de un diario muy importante, mientras unos ex-nazis tratan de descubrir esos mismos secretos para restablecer el Tercer Reich. Tendremos a los clásicos personajes de Lupin regresando como sus aliados, Higgen, Goemon, la sensual Fujiko y el inspector Zenigata, en una aventura animada con una animación increíble como pueden ver. Dime qué es eso Lupin. Algo que definitivamente podría cambiar este mundo. La animación es fluida, expresiva y muy detallada, algo que solo esperas ver en filmes de Disney o Dreamworks. Vaya que la tecnología ha avanzado mucho, si esto ahora es el estándar de cualquier filme en 3D. Aunque los escenarios no sean tan impresionantes o creativos como los personajes, todavía resulta en algo espectacular e increíblemente disfrutable. Una aventura que lidia con tesoros, persecuciones, viajes entre continentes y el posible regreso de los nazis. De verdad que tiene de todo para disfrutarse. También podemos recomendar el anteriormente mencionado Castillo de Cagliostro, pues siendo un filme de Miyazaki, tiene todos los elementos disfrutables que esperas, buena animación, escenarios bellos y detallados y momentos memorables. Y definitivamente, dense una oportunidad para ver esta nueva entrega, con una animación que los dejará encantados y una aventura que los divertirá. Y quién sabe, tal vez se vuelvan fanáticos de Lupin. Pero de cualquier manera, solo denle una oportunidad. De verdad nos faltan más filmes animados de calidad que no vengan de las compañías esperadas. Y para su dato buzzer de esta ocasión, en este filme y en otros productos, el personaje de Lupin tiene el nombre cambiado a Lupin, por razones de derechos de autor con el personaje de Arsenio Lupin de las obras de Blank. En fin, disfruten la película. 4. Más allá de la Luna Y en otra muestra de increíble y detallada animación hecha por otros estudios que no son los más conocidos, tenemos a Más allá de la Luna, dirigida por alguien que alguna vez trabajó para Disney y ahora nos trae esta propuesta disponible en Netflix. Claro, esos sí no están ocupados manteniendo su suscripción a Disney+. Más allá de la Luna, cuenta la historia de Fei Fei, una niña que cree que yendo a la Luna encontrará a la diosa Chang'e y en su viaje se llevará al que pronto se convertirá en su medio hermano cuando sus padres se casen y vivirán una aventura colorida y musical. El filme tiene una historia con temas de la partida de un ser querido, el cambio, la aceptación y sanación de una etapa de la vida. Algo profundo, pero nada irónicamente del otro mundo. Los personajes son del tipo que hemos visto en muchas otras películas y se puede decir que es muy convencional en ese caso, pero lo que definitivamente sobresale son los visuales y la animación. El personaje de Chang'e es la estrella de este filme animado, pues su diseño, sus movimientos y la expresividad de sus animaciones son excelentes, derrochando personalidad y energía con solo los visuales y estelerizando en algunos números musicales con increíbles montajes. Los demás personajes son pasables, lo suficiente para ser los principales, pero quedan algo cortos debido a las convenciones que siguen. Y vaya, incluso personajes como Gobi realmente no tienen otro propósito más que estar ahí para vender figuras basadas en ellos para los niños que ven la película. Y esto llega a ser un poco molesto, pero una vez más, mira esa animación. Ok, quizás aparte de un par de buenas canciones y su increíble animación no haya mucho más de qué hablar, pero tomando en cuenta que este es potencialmente el primero de muchos productos visualmente increíbles que se pueden hacer sin ser un estudio tan grande, hay muchas posibilidades aún listas para completarse. Si estos estudios se esfuerzan tanto en sus historias y personajes como lo hacen en la animación, tendremos algo grandioso, así que es cuestión de esperar, y la película es disfrutable y le agradará a los niños, y para los adultos habrá un poco de apreciación en los detalles técnicos, y puedes encontrar los temas más profundos o algo interesantes, de todo un poco. Vamos a la luna y tengamos una aventura espectacular. El creador de increíbles franquicias como el laboratorio de Dexter, Samurai Jack, la primera caricatura de Star Wars, La Guerra de los Clones, y director de tres películas de Hotel Transilvania, tenemos a Primal, una serie que se transmite por Adult Swim de Cartoon Network y cuyos primeros episodios fueron compilados en una película llamada Primal Cuentos Salvajes. Un filme dividido en cinco partes que conjuntan un total de una cómoda hora y media. Primal nos cuenta la historia de un hombre de las cuevas que después de sufrir una pérdida en lo que regresaba de una cacería, de alguna manera llega a hacerse compañero de un dinosaurio hembra, y ambos vivirán aventuras de supervivencia, donde a veces se pelearán, otras veces se conectarán y siempre tendrán que enfrentar los peligros de la edad de piedra. Cada uno de los segmentos nos muestran una fase en el compañerismo de estos dos personajes y sus aventuras a través de varios escenarios, resultando en una aventura entretenida e interesante. Es como si al mismo tiempo que vemos estas situaciones en las que se meten los personajes, también estamos viendo esta fase de nuestro planeta detalle. Otras veces veremos unos momentos emocionales de nuestros personajes individualmente y entre ellos, pues ambos fueron definidos de alguna manera por la pérdida de su familia y a veces los vemos lidiando con este vacío. Todo esto sin una sola línea de diálogo, aprovechando el medio visual en el que se encuentra. Y por si esa película no fuera suficiente, también tenemos unos episodios más que fueron hechos para Adult Swim y recientemente se anunció una segunda temporada, así que tendremos más aventuras con este hombre de las cavernas y su dinosaurio matador, violenta y mortalmente sobreviviendo a la prehistoria. ¿Cómo cambia la vida? Un día estás haciendo el laboratorio de Dexter, en otro estás trabajando para Star Wars y al día siguiente estás animando a un cavernícola y a un dinosaurio cazando a un mamut para sobrevivir al frío y al hambre. Vaya carrera la de Jendi Tartakovsky. Sigue haciendo tus cosas increíbles, hombre. Número 2. Fantasía. Y bueno, ahora vamos por un momento de vuelta con el clásico de clásicos en cuanto a animación Disney. Claro, son muy conocidos y están muy adentrados en las raíces del medio, así que vamos a hablar de uno de sus filmes más desafortunadamente ignorados por muchos, uno de sus más experimentales y de alto concepto, el musical animado de 1901. Es un filme que está formado de segmentos animados al ritmo y flujo de la música clásica, con unas pequeñas intermisiones donde el maestro de ceremonias explica la temática y significado de algunas de las cosas en las que está a punto de ver y las que acabas de atestiguar. ¿Alguna vez has visto ese corto de Mickey Mouse con el aprendiz de brujo? Bueno, aquí es donde salió por primera vez. Otros segmentos igual de fantásticos incluyen composiciones de Batch, Tsiakovsky, Beethoven y Schubert, resultando en una experiencia como ninguna. Aparte del corto estelarizando a Mickey Mouse y el segmento de la danza de las horas, el resto de los segmentos son más maduros de lo que esperarías de un filme de Disney, y otros son más interpretativos y abstractos como el primero que empieza este magnífico concierto con tocata y fuga de Batch, usando imágenes y secuencias que conceptualizan el sonido como algo visual y con una alta capacidad de ambientación. Por lo tanto, siendo un filme de tan amplio concepto, quiere decir que quizás eso ya no le interese a muchas audiencias, pero esta de verdad es una obra maestra de la animación, es magnífica, el enfoque conceptual es interesante y los segmentos son una verdadera experiencia de todos los sentidos. Y por supuesto, la música también es increíble, vaya, incluso las pequeñas intermisiones con el maestro de ceremonia son muy buenas, explicando con alto entendimiento las composiciones y los visuales de los segmentos, y como olvidar, es el momento donde Mickey felicita al conductor de la orquesta, demonios, demasiado clásico. Pero no solo tenemos ese clásico de los 40, también está la secuela que sale en el 99, llamado Fantasia 2000, el cual en general no es tan bueno como la primera, pero todavía es una experiencia recomendable, con sus propios segmentos animados, aunque reúsa el corto de Al Aprendiz de Brujo. Si quieres una sinfonía o concierto como ningún otro, y tener tus ojos impresionados con bellas y fluidas imágenes y secuencias, entonces esta será más que suficiente para llenar ese antojo. Música maestro. Y para finalizar, tenemos lo que es definitivamente uno de los mejores filmes del traumático año pasado, la nueva película animada del estudio de animación Cartoon Saloon, llamada Wolf Walkers, acerca de una niña en Irlanda llamada Robin, que al tratar de cazar lobos como lo hace su padre, se encuentra con otra niña capaz de hablar con los lobos y de transformarse en uno, una Wolf Walker, llamada Meb. Ambas empezarán una amistad y se enfrentarán con varios conflictos, ya que el pueblo donde vive Robin está con la misión de cazar a todos los lobos del bosque para poder expandir su territorio. La animación es absolutamente grandiosa, con cada toma siendo visualmente agradable e impresionante. Puedes sentir que cada encuadre tomó horas y horas de realización. Los diseños de los personajes son perfectos para el mundo de la animación y sus movimientos fluidos y llenos de energía en cada segundo. Los colores, los fantásticos escenarios y la agradable música ya hacen de este un increíble producto, pero también tenemos buenos personajes y una historia que lo vale todo. Aunque tiene algunos momentos convencionales, pero son los interesantes personajes los que nos mantienen intrigados, y el filme nunca deja de darnos unas tomas impresionantes. Los visuales añaden a los personajes y viceversa. Todo el producto funciona como un ecosistema. Cuando llegamos al clímax de la historia, se siente como ese momento donde de verdad todo se junta y se concreta de manera satisfactoria. Es una película bastante completa, de las más completas que tuvimos el año pasado, y es altamente recomendable para todos, incluso si significa tener que usar el servicio de Apple TV Plus, que estamos seguros muchos de ustedes ni saben que existía, pero es la única manera de ver esta moderna obra maestra de manera legítima. Vale cada centavo si nos lo preguntan. En la lista anterior mencionamos otro filme de Cartoon Saloon, La Canción del Mar, el cual fue uno de los mejores filmes del 2014, y vaya que estos estudios se están superando a sí mismos cada vez, pues en esta ocasión, Wolf Walkers bien podría ser el mejor filme del 2020. La animación verdaderamente es un medio, no solo un género y filmes como éste lo demuestran de la mejor manera. Denle una muy merecida oportunidad a esta aventura, y se quedarán con ustedes por mucho, mucho tiempo como todo un clásico de animación debe hacer. Patas arriba, lobitos. Dime lo que opinas de estas películas, ¿cuál no has visto y ya te animaste a ver? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regalame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana Geek donde lleven momazos, comparte este video, y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Suscríbete al canal!